Toca hablar de segunda división, vamos a hablar de muchos temas en este vídeo, así que no te pierdas nada, vamos con todo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestra casa, vamos con un nuevo vídeo de los que os molan, con muchos temas de conversación, con muchas noticias, comenzamos... bueno, comenzamos no. Suscríbete, activa notificaciones y deja un like antes de empezar a hablar de fútbol, que es lo que vamos a hacer en este vídeo. Empezamos con el mirandés, ahora sí, ya que te has suscrito y has activado notificaciones, empezamos. El mirandés ha confirmado la llegada de Oriol Rey, el mediocentro llega procedente del filial del Real Valladolid y ha firmado por dos temporadas por el mirandés, la nueva incorporación del equipo Jabato. También se refuerza la Ponferradina, que ha conseguido la incorporación del extremo Quique Saveiro, llega cedido desde Osasuna. La temporada pasada estuvo cedido en la Andorra, nueva incorporación de la Ponferradina. Y en la Ponfe hay una noticia que brilla por encima de todas de las que yo tengo que hablar, porque es la noticia del día y de la semana y del año. Yuri de Sousa es hijo adoptivo del Bierzo. El Consejo Comarcal del Bierzo ha aprobado que Yuri sea el hijo adoptivo del Bierzo, el capitán de la Ponferradina por su implicación, por su cariño al Bierzo, por ese... Es que no se entiende Yuri sin Ponferrada y Ponferrada sin Yuri. Bueno, diría la Ponferradina o Ponferrada incluso. Yuri, hijo adoptivo del Bierzo, una de las grandes noticias que tiene la semana. Por cierto, seguimos con más noticias. El Girona ha ganado 3-1 al Español B, victoria contundente del equipo gerundense, con un doblete de Stuani. Empieza ya a marcar goles Stuani, lo necesita el Girona, está claro, esta temporada el mejor Stuani, que ya empieza a golear con el equipo catalán. 3-1, venció el Girona, lo que digo, al Español B. El Sporting, por su parte, perdió frente a la Real Sociedad B, lo hizo por un resultado de 0-2 en contra. En la escuela de fútbol de Mareo cayó el conjunto rojiblanco, venció el filial de la Real Sociedad. Ahí estaban las palabras de David Gallego. Antes de seguir con el vídeo, te recuerdo que hago directos todos los días en la plataforma morada a las 2 de la tarde. Aquí abajo tienes el link en primera línea de la descripción para seguirme. No te pierdas ningún directo, que estamos todos los días a las 2 de la tarde haciendo directos. Chicos, tenéis que estar ahí, de 2 a 5, todos los días. Seguidme, tenéis el link en la primera línea de la descripción. Seguimos en Asturias. El Real Oviedo sigue reforzando su equipo. Ya incorporado a Montiel, llega cedido hasta final de temporada. Buen futbolista, procedente del Rayo Vallecano, el que ha firmado el Real Oviedo, que también ha presentado, en este caso, a Dani Calvo. Bueno, el fichaje ya lleva tiempo gestándose. Ya llevan bastante tiempo Rubén hablando con mi representante. Y bueno, desde que me lo propuso mi representante, pues lo tomé muy en serio esta opción. Y bueno, pues en las últimas semanas se ha ido acelerando todo un poco. Y la verdad, bueno, pues que es un proyecto muy atractivo. Han apostado fuerte por mí. El interés es máximo. Y bueno, eso son los condicionantes para que yo venga aquí. Estas eran las palabras de Dani Calvo. Más refuerzos en este caso. Nos tenemos que ir a Vallecas con relación al Fuenlabrada. Porque en Teca y Pate Cis aterrizan en el Rayo Vallecano. Cis lo hace hasta 2025. En Teca hasta 2026. Dos grandísimos refuerzos para el Rayo Vallecano. Me parecen dos jugadorazos. En Teca a mí me encanta. Me encanta. Arriba es un tren de mercancías total y absoluto. Te va a bajar balones. Te va a ir bien por arriba. Es físico. Me encantan estas dos incorporaciones. También la de Pate Cis. En Teca, por cierto, también, claro, pues se ha despedido de Fuenlabrada. Hola, Fuenlabrillos. Bueno, tengo un mensaje para vosotros. Que al final, bueno, tenemos que dejar de seguir el mismo camino. Le muevo para, creo, crecer un poco más. Y nada, quería decir que muchas gracias a toda la gente con quien he compartido el vestuario. A todo el equipo, el staff, el cuerpo técnico y a los demás, al equipo de la prensa. Que le tengo mucho cariño. Y a la afición, que habéis hecho algo grande para nosotros. En cada momento nos habéis apoyado. Y nada, espero que el club va a seguir creciendo y siempre seré azul. Así que os seguiré de lejos. Muchas gracias por todo. Ahí estaban las palabras de En Teca. Lo que digo, dos grandes incorporaciones. Las que ha hecho el Rayo Vallecano sin salir de la Comunidad de Madrid. Repasamos también el amistoso del Leganés. Que ganó por 2-1 al Rayo Majada Onda. Sigue preparándose el club deportivo Leganés de cara a esta temporada. Venciendo, en este caso, al Rayo Majada Onda. Fichajes y rumores. Vámonos a las palmas de Gran Canaria. Sadiku es el elegido para reforzar la delantera amarilla. Recordemos que de las palmas había ido Araujo, Alay de Atenas. Y las palmas considera importante reforzar la delantera. Sadiku, ex del Levante y del Málaga, es el elegido para reforzar el ataque de la Unión Deportiva a las palmas. Tenéis una entrevista por aquí con Sadiku. Que la hice en el canal hace un añito cuando estaba en el Málaga. Si le queréis conocer mejor, id a ver esta entrevista que está súper, súper guay. Esta entrevista con Sadiku. No os la perdáis. Seguimos, amistosos. El Lugo venció 0-3 al Compostela. Victoria contundente. Bueno, tampoco ha tenido mucha historia un 0-3. Lugo ganando de forma contundente. Jan Bodiger se incorpora, por cierto, al Cartagena. Esta temporada, nuevo fichaje para el equipo de Luis Carrion. Que se sigue reforzando. Recordemos que ya se reforzó con Tejera y con Bogateng en el centro del campo. Y ahora se incorpora Jan Bodiger. Podría haber bajas en el Cartagena también porque informan que Carrasquilla está muy cerca de abandonar la entidad. Tenéis también una entrevista con Carrasquilla aquí en el canal. Muy interesante y muy chula. En la que nos habla también de su experiencia en Panamá y de toda su historia. Así que, y saberla. No os la perdáis. No os la perdáis. Y también podría irse Clavería. De momento, el equipo albinegro trabaja en incorporaciones, en bajas. Jan Bodiger, nueva incorporación en este caso del Cartagena. Y el Zaragoza desprende ilusión. El Zaragoza de Jim ilusiona a su gente porque ha ganado por 2-0. También una victoria cómoda. En este caso, la del Real Zaragoza en pretemporada. Frente al Valencia. Un rival de peso al que ha conseguido vencer el Real Zaragoza. Y esto decía Juan Ignacio Martínez. Estás jugando contra equipos supuestamente de superior categoría. Tienen un nivel importante. El día del Elche jugamos un buen partido. Y hoy, la primera parte, sobre todo, también ha sido de buen nivel. Sobre todo, estás contento por toda la cantidad de cosas que entrenas y se desarrollan en el campo. Creo que lo habéis apreciado vosotros. Pero no deja de ser pretemporada. Estos hombres, que yo los conozco porque sabéis la afinidad con el entrenador, han entrenado hasta mañana también. Nosotros nos hemos quedado en la cama. Es decir, muchas veces parecen que son tonterías, pero ellos a lo mejor no están viendo las cargas de entrenamiento pensado en el partido. Y evidentemente, pues a lo mejor también les hemos sorprendido un poquito con el balón. Ese aspecto sí que es verdad, pero no podemos ni tirar campanas a algunos. Bueno, contentos, por supuesto, que hemos ganado, pero hasta ahí, nada más. Ahí estaban las palabras del entrenador del Real Zaragoza. Ilusión de momento de esta pretemporada. Ilusión a la gente de Zaragoza. Cuidado, por cierto, con una de las incorporaciones que quiere hacer Miguel Torrecilla. Porque a Matthew Peiverns lo quieren también el Huesca y el Swansea. Así que cuidado porque se meten en la pelea por Matthew Peiverns, el central, que sigue ahí, a ver si se disvincula o no, de la Unión Deportiva Almería. Y al interés que tenía Zaragoza se unen el del Huesca y el del Swansea. Cuidadito con esto. En Almería, precisamente, han presentado a sus nuevos fichajes, Curro Sánchez y Portillo. Bueno, pues estar aquí es un reto, ¿no? Es un reto grande porque, bueno, que en Almería me mostró ambición y es lo que yo quiero, ¿no? Volver a jugar en primera y conseguir el ascenso, ¿no? Por eso estoy aquí. Bueno, el objetivo es ese, ¿no? Al final, como ya te he dicho, es un reto grande, pero al final las cosas buenas no son fáciles, ¿no? Creo que el objetivo es ese y una de las cosas por las que estoy aquí es por el proyecto ambicioso que me ha mostrado el club y ojalá que lo consigamos, ¿no? Un club como en Numancia, otro en La Ponferradina, haciendo buen año y necesitaba dar ese salto a un club donde hubiese un gran proyecto. Y creo que elegí el Almería porque me demostró sus ganas de que estuviera aquí y sobre todo eso, yo también tenía ganas de dar ese salto. Esa era la presentación de las nuevas incorporaciones de la Unión Deportiva Almería. Te recuerdo que aquí abajo en comentarios puedes dejar tu opinión sobre todas estas noticias, lo que piensas tú de los fichajes del Oviedo, lo que piensas de Peiberg y el Zaragoza, lo que piensas del Zaragoza de Jim, lo que piensas del Cartagena, del Lugo, lo que quieras. Y, bueno, de lo del Bierzo, de Yuri también. Aquí abajo en comentarios puedes dejar tu opinión. El Ibiza, por cierto, ha hecho oficial ya la incorporación de Alex Domínguez, el guardameta que se une a la entidad Ibizenca. Y en estos momentos el Málaga sigue negociando la incorporación de un guardameta, de Dani Martín, que está cerca de la Costa del Sol. Negocian el Málaga y el Betis la llegada del ex guardameta del Sporting. Bueno, tiene allí en Málaga a José Alberto López, que estuvo en el Sporting, se conocerán bien. Así que negocia el Málaga la llegada de Dani Martín. También están pendientes de Gianni Ramani, que eso, pues según vaya al mercado avanzando, se verá lo que pasa con el futbolista, que pertenece a la Almería. Vamos a ver. Yo creo que eso hasta última hora no se va a definir si puede salir, si no. Gianni Ramani también está sobre la mesa, pero de momento calma con la negociación de Ramani. Y estas son las noticias que tenemos en Segunda División. Aquí abajo en comentarios puedes dejarme alguna que se me haya pasado. Si se me ha olvidado algo, déjalo en comentarios. Suscríbete, activa notificaciones y revienta el me gusta.